¡Suscríbete al canal! Bienvenidos hermanos, estamos aquí desde Limps Central Los Ángeles, mi nombre es Jaime Escalante y ahora me acompaña el hermano Luis Navarro y es un privilegio que nos puedas acompañar en esta ocasión y aquí estamos siempre aprendiendo, estudiando estos temas, los 31 reyes de nuestra alma y te damos las gracias que nos puedas acompañar y te invitamos a que nos sigas acompañando con los diferentes temas que tenemos, que estamos estudiando acerca de los 31 reyes de nuestra alma. Y es otra de las formas como nosotros ahora estamos estudiando estos temas para conocer más nuestra alma, para poderlo ver en nuestro diario caminar, las cosas que tenemos en nuestra alma, esas áreas, esos reyes que todavía están gobernando en nuestra área. Pero a la luz de la Biblia sabemos que Dios también nos da las armas como vencer estos reyes, estas áreas y lo estamos mirando con la historia de Josué con el pueblo de Israel. A previo cuando Dios le dijo a Josué que le entregaba la tierra prometida a Canaán, pero le dijo que se esforzara y que fuera valiente y que fuera y tomara posesión de esas tierras, pero tenían que vencer esos reyes que estaban en esas tierras. Y de la misma forma ahora nosotros, Dios nos dice que tenemos que vencer estas áreas, tenemos que entregarle estas áreas de nuestra alma al Señor Jesús. Y ahora nos toca ver el rey de Jerusalén y ese es un rey bien tremendo, es una área bien tremenda en nuestra vida que a veces pocos sabemos que está ahí en nosotros molestándonos. Pero gracias a Dios, ahora vamos a poder ver más detalladamente cómo esta área nos está afectando y cómo podemos vencer esta área. Mano Luis. Sí, sí, bueno, bendiciones a todos y sí, estos temas de los 31 reyes, mi hermano Jaime, es algo tremendo. Yo creo que es un privilegio de parte de Dios para nosotros que podamos descubrir estos reyes. Y si usted está siguiendo la secuencia, mi hermano, ahí en su casa, a través de cualquier medio que usted nos esté viendo, bueno, en esta hora estamos viendo el rey de Jerusalén que significa la falsa paz. Pero muchos dirán, pero si Jerusalén significa paz, ¿verdad? Pero ¿por qué me dicen ustedes que es falsa paz ahora? Ahora, entonces, aquí nos menciona de un rey llamado Adonisedec, un nombre un poquito complicado para pronunciarlo, ¿verdad? Pero lo tremendo de este personaje, que su significado es justicia por nuestras propias manos. Y ahí es donde nosotros nos queremos basar, mis hermanos, en lo que es la falsa paz. ¿Por qué? Porque dice justicia por nuestras propias manos. Y nosotros no tenemos que pelear por nosotros mismos, mis hermanos. Tenemos alguien que pelea por nosotros, tenemos alguien que en la verdad ya peleó por nosotros y venció, que es nuestro señor Jesús. Él ya derrotó a todos nuestros enemigos, pero hoy en día nosotros queremos tomar justicia por nuestras propias manos. Amén. Sí, es bien tremendo ver cómo este rey, que es la figura de la falsa paz, porque acordémonos que nosotros, como hijos de Dios, podemos, a ver, como decía el hermano Luis, que no es que nosotros podamos tener paz o nosotros podamos hacerlo todo con nuestras propias fuerzas, sino que la palabra de Dios es bien clara y dice que el único que nos puede dar paz, el único que puede traer paz a nuestra vida es el Señor Jesucristo. Amén. Y a veces nosotros, ya estando en los caminos de Dios, queremos buscar esa paz, queremos buscar esos medios para estar bien, para estar en paz por nuestras propias fuerzas. Pero sabemos claramente que las Escrituras nos dicen que el único que nos puede ayudar es el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo que nos va a traer esa paz. Y ahorita vamos a ver las características de este rey de Jerusalén, cómo es que es figura de la falsa paz, porque acordémonos que también el mundo también trata de buscar la paz, pero sabemos que el hombre no puede traer paz a este mundo. Y como estamos, dice la Biblia, que estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo, pero como todavía estamos en este mundo, entonces estamos bajo el sistema de este mundo que la paz que el mundo anuncia o la paz que el mundo quiere poner, pero nosotros como hijos de Dios sabemos que el único que nos puede dar esa paz es el Señor Jesucristo. Amén. Sí, la palabra, mi hermano, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da, yo os la doy. Entonces, basado a eso también, mis hermanos, nosotros tenemos y logramos entender de que la paz que el Señor nos deja a nosotros es una paz diferente a la cual el mundo ofrece. Dice que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina también, pero hoy en día, mis hermanos, nosotros, el ser humano es así. El ser humano es así como tenemos ancestros que están como receptores dentro de nosotros, pero están apagados, pero al cierto momento o en cierta circunstancia, cierta situación, se activan porque uno le da cávida a que se enciendan esos sensores una vez más, y entonces al encenderse viene la manifestación. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que empezar a descubrir y derrotar al enemigo constantemente, por eso la lucha del cristiano, mi hermano, es constantemente, es minuto a minuto, segundo a segundo, no solo cada vez que tú vayas a la iglesia. Yo si vas a la iglesia solo una vez a la semana y solo es una hora a la que vas, ¿qué vas a hacer? Multiplicamos 24 por 7, dan bastantes horas. Imagínate que todas esas horas le restas una en la cual solo estás tú buscando del Señor, y si eso sí es que buscas del Señor en esa hora y la aprovechas bien, pero te imaginas todo ese tiempo, ¿cuántas horas estás tú? Si tú tal vez no tienes una comunión con el Señor, entonces es donde el enemigo empieza y te empieza a robar esa paz que mi Señor ha dejado, y entonces es donde tú quieres empezar a hacer justicia por nuestras, por tus propias manos. ¿Por qué? Porque a veces surgen, y esto es bien clásico, mi hermano Jaime, nuestro pastor nos lo ha dicho, nos lo ha predicado siempre, a veces vamos en el frío y de repente se nos mete alguien enfrente y hasta nos frena por molestar, y entonces viene, viene, ¿cómo se llama? Adonisedec, y se enciende esa lucecita dentro de nosotros y ya empieza uno también a hacerle lo mismo. Eso es lo que el enemigo quiere que nosotros hagamos, pero el Señor nos dijo que nos daba otra paz, no como la que el mundo nos da. Amén. Sí, es bien tremendo, hermanos, hermano Luis, lo que dice hermano Luis, porque el enemigo lo que nos quiere es quitar la paz. Y si estamos mirando que este rey es figura de la falsa paz, y por qué también el Señor Jesucristo nos dijo, mi paz os doy, no como la del mundo, porque entonces quiere decir que hay violencia en nuestra alma. Como decía hermano Luis, que este rey es el ejemplo que nos menciona siempre nuestro pastor, que cuando andamos en la calle manejando y alguien nos hace algo que nos disgusta, se nos manifiesta ese rey, esa violencia. Entonces quiere decir que pueda, que haya violencia en nuestra alma, y esa violencia nos va a quitar la paz. O otro ejemplo, cuando venimos a la iglesia, venimos, nos llenamos de la presencia, nos gozamos en el servicio, en la palabra, y nos llenamos de esa paz, de esa bendición. Pero qué sucede en nuestro hogar, o en nuestro trabajo, cuando hay situaciones en nuestra familia, y nos enfurecemos, o maltratamos mal a nuestros hijos, a nuestra esposa, o en el trabajo nos hacen enojar, y entonces se manifiesta este rey de falsa paz. ¿Y por qué el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a los otros, o también dice la palabra, ama a tu enemigo? ¿Por qué? Porque la paz que nosotros queremos traer, o la paz que nosotros pensamos hacer, va a ser bien difícil, porque el único que nos puede llenar de esa paz es el Señor Jesucristo, y aquí estamos mirando unas características de este rey, ¿cómo nos puede estar estorbando? Porque el Señor Jesucristo, Él es el que quiere quitar toda violencia, Él quiere quitar todo eso de nuestra alma, pero tenemos que tener cuidado, cómo este rey, esta área, en nuestra alma, nos puede estar estorbando, para que no vivamos y no caminemos en paz, como Dios quiere que caminemos. Así es. Nosotros, mi hermano Jeme, logramos entender, y gracias a la ayuda del Espíritu Santo, nuestro Señor, y los estudios de nuestro pastor, hemos entendido de que dentro de nosotros se mueven 14 ancestros. Amén. Y de ahí, porque muchos se estarán preguntando, pero si yo soy una persona tranquila, yo soy una persona que no le hago daño a nadie, que no peleo con nadie, y ¿de dónde me va a salir esa violencia que ustedes están hablando? Entonces, para entender eso, mi hermano, nosotros tenemos que comprender de que hay 14 ancestros que se mueven dentro de nosotros, o que están tal vez como gigantes dormidos dentro de nosotros, y todo eso está donde el Señor dijo que él visitaría la maldad del hombre, la tercera y cuarta generación. Entonces, la cuarta generación son 14 personas, 14 miembros de nuestra familia, y entonces, de ahí es donde empiezan a surgir, porque tú tal vez no conociste, muchos no conocieron a sus papás, porque tal vez naciendo ellos, o eran bebés, y tal vez el padre o la madre falleció, hombre o mujer, niño o niña del hermano o hermana que nos estés viendo, ¿verdad? O tal vez si los conociste, pero no conociste a los abuelos, esa es tu tercera generación, o tal vez no conociste a tus bisabuelos, y de ahí, mi hermano, es donde empezamos nosotros a, tenemos que empezar a descubrir qué es lo que se está moviendo, cómo eran ellos, cómo era el carácter de ellos, y eran de mecha corta, como decía, que cualquier cosita, los encendían, y rápido optaban con violencia, y Dios no nos ha llamado a violencia, Dios nos ha llamado a paz, pero este rey, Adonisédek, ese es el que, ese es el rey de mecha corta, para que me entiendan, de que cualquier cosita, a usted lo encienden así, y le sacan el enojo y la ira, y de repente, usted tal vez está bien tranquilo, ahí que, que no, no mata una mosca, pero alguien viene y le hace algo, y se le enciende la ira, le robaron la paz, esa, esa ira se encendió, porque dentro de usted, mi hermano, hay un ancestro, el cual está dormido, y al momento de, de que llegó esa acción, se encendió la luz, es como cuando usted llega a su casa, y está todo oscuro, usted sube el switch, y se encendió el foco, y usted ya puede ver, así es como se activan, esos, estos personajes, los cuales estamos descubriendo, para poder nosotros, disfrutar cada día más, del evangelio, porque, los vamos a disfrutar mejor, porque los vamos a aprender, a derrotar, amén, si hermano Luis, y es bien tremendo, también podemos ver, como este rey, también este, nos puede molestar, dentro de la iglesia, con los hermanos, es bien tremendo, porque, este rey, lo que quiere, acordémonos, que el enemigo, él quiere, quiere poner, este, quiere poner, este, disensión, quiere poner, este, enemistad, quiere, quiere, quiere desastabilizar la iglesia, quiere, quiere, este, que la iglesia, no sea unida, que no esté unida, en la fe, y, y vemos que, que este rey, a veces, nos puede, estar molestando, y puede, como decía Manuel, puede quitarnos la paz, dentro de los hermanos, en la comunión con los hermanos, como es que en la iglesia, porque a veces en la iglesia, hay, hay murmuración, hay disensión, hay esas peleas, entre hermanos, por cualquier problemita, que, que, que surja, que ya se enoja uno, con el hermano, ya el enemigo, ya nos robó la paz, ya a veces, que dejamos de hablarle al hermano, porque dice este comentario, y todo esto, entonces, ahí, ese rey, nos está, nos está ganando, la pelea, ¿por qué? Porque, nos está quitando la paz, nos está quitando la bendición, que recibimos, en el servicio, y es bien tremendo, porque, aquí, este, podemos ver el ejemplo de Pablo, cuando, amonestó a los, a los, a los corintos, les dijo, que había escuchado, que habían murmuraciones, que habían disensiones, pleitos, contiendas, entre los hermanos, en la iglesia, y de la misma forma, hoy lo podemos ver, que todavía surgen, esos, esos problemas, como, como hermanos, en la iglesia, como este rey, puede, este, estar, quitando esa paz, entre los hermanos, en la comunión de los hermanos, y es bien interesante, que, tenemos que saber, como la palabra de Dios, nos dice, que debemos de hacer, para, para poder vencer a este rey, y quitar toda, toda esa disensión, todos esos pleitos, esa, esa, todas esas violencias, que puede haber en nosotros, y eso, este, pues, Dios no lo quiere, no quiere que haya, eso, dentro de la iglesia, adentro con los, con los hermanos, si, la palabra nos dice, mirad cuan bueno, y cuan delicioso es, dice, que los hermanos, habiten juntos, en armonía, y, eso es lo que el Señor, quiere con nosotros, quiere que, esa paz, gobierne, por, completo nuestro ser, y esa paz, sea contaminada, que mi paz, que yo tengo, se la contamine, se la transmite, se la transmite a mi hermano, Jaime, y la paz que trae, mi hermano Jaime, él me la pueda transmitir a mí, entonces, podamos estar juntos, en armonía, y se imagina hermano, que toda una iglesia, así, pero eso es lo que el Señor, quiere, pero a veces, los, nuestro pastor, siempre nos da varios ejemplos, clásicos, verdad, a veces estás tú ahí, en la iglesia, ahora la alabanza, danzando, y que, y yo me, y cantando, y danzando, deleitándote en el Señor, pero de repente, pasó un hermano, y pum, te pasó, pegando aquí, con el hombro, y, y el otro siguió, danzando tranquilo, y cuando, con ese golpe que te dieron acá, en tu, en tu hombro, tú dijiste, ah, te bajaron, y te desconectaron, y la Biblia dice, que mirad cuán bueno, y cuán delicioso, es que los hermanos, habiten juntos en la armonía, en ese momento, ese rey, de Adonis, empezó a quererse activar en tu vida, y si tú te enojaste, lo dejaste desactivado, amén, que es lo que tienes que hacer tú, bueno, amén, más duro, empújame, más duro, hermano, porque así, sigo avanzando mejor, o, o tal vez, una hermanita, pasaba ahí con el velo, y, en la cara, verdad, y, claro, verdad, no estamos dando permiso, verdad, para que empiecen a empujarse, eh, no, para eso hay ujieres, hay servidores, que están cuidando, el, el, el control, el servicio, eh, de los hermanos, que están danzando, para que, para, por, por qué se ponen ujieres, porque el señor sabe, que ese rey, Adonis, que está a la puerta, para ver cómo se encienden los hermanos, y hay hermanos, que tal vez, cuando estaban en el mundo, eran, así, cualquier cosita, lo que hacen es de que, si pasó el hermano así, entonces, ellos empiezan a avanzar, y también van, y le dan otro empujón, y ya se desconectaron, de la presencia del señor, el señor nos ha llamado nosotros, a que seamos humildes, mi hermano, mi hermano Jaime, es eso, y el señor mismo, nos dio el ejemplo, de la humildad, de la humildad, amén, amén, si, este, aquí podemos ver el ejemplo, del señor Jesucristo, cuando, él, ah, iba entrando a Jerusalén, amén, y ese, lo encontramos en Mateo 21, del 1, Mateo 21, del 1 al 5, ay, si tú puedes leerlo en tu casa, pero dice, que, que el señor, dice que usó, este, este ejemplo, que se subió a una borreguita, ¿por qué? porque cuando él iba entrando, dice que todos, lo, 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 lo estaban proclamando, rey, rey, pero él, fue siempre humilde, él siempre buscó, el señor Jesucristo, la humildad, y él dice que, entró en esta borreguita, dice, ¿para qué? para darnos el ejemplo de, de humildad, porque, acordémonos que, que la paz, es una de las características, que la paz, este, puede mostrar la paz con la humildad, ¿por qué? porque, si nosotros, nos, nos hacemos humilde, entonces, vamos a minimizar esa violencia, cuando nos hacemos humilde, ¿por qué? porque si alguien no es humilde, y, con cualquier comentario que le digan, o cualquier cosita que le hagan, como decía Manuel Luis, rapidito se enciende, entonces, no está siendo humilde, entonces, aquí podemos ver, el ejemplo del señor Jesucristo, cuando él entró, en una borreguita, y todos lo estaban exaltando, que era el rey, el rey, el rey, pero esa misma gente, que le estaba recibiendo, hasta con palmeras, a la entrada a Jerusalén, después, esas mismas personas, le decían, que lo crucificaran, que lo mataran, entonces, ahí podemos ver, que el hombre, es imposible, que, que tenga paz, por sus propias fuerzas, es imposible, porque, acordémonos, que hoy en día, puede ver las noticias, en todo alrededor del mundo, el hombre, estos gobernantes, buscan la paz, están haciendo, estos, estos convenios, estas, que quieren hacer, estas alianzas, poner paz, entre estas naciones, y podemos ver, que, que esto, no se logra, y, y la misma forma, este rey, Adonisedec, dice, que hizo una alianza, con otros cuatro reyes, para que, para poder vencer a Josué, entonces, pero esa, esa alianza, esa falsa paz, que este rey, Adonisec, hizo con otros reyes, era, era, era falsa, porque, porque él tenía miedo, y él lo usó, a su conveniencia, hacer esta alianza, con otros cuatro reyes, para poder derrotar a Josué, entonces, de la misma forma, este rey, en nuestra, de violencia, este rey, de la falsa paz, que, que el enemigo, quiere, quiere estar molestando, también se puede asociar, con otras cosas, para, que nos envuelva, para que nos, nos saque de esa paz, nos saque, de esa búsqueda, que nosotros tenemos, en el Señor Jesucristo, y, y es bien tremendo, porque, al asociarse, con esos reyes, él, pensó, que iba a poder derrotar a Josué, pero, más sin embargo, nosotros sabemos, que si nosotros, permanecemos, en el Señor, buscando, pidiéndole, que nos llene de su paz, que nos llene de su presencia, vamos a poder, también nosotros, vencer, como, como Josué, venció a estos cinco reyes. Es tremendo, lo que, lo que mencionabas, mi hermano, porque, se, se dice, que se alió con cuatro reyes, y cuando nosotros, miramos en la numerología, número cuatro, es, es humanidad. Humanidad, amén. Entonces, aquí, nosotros, miramos, mi hermano, como de que, de que, el hombre, quiere pelear con lo espiritual, lo humano, quiere pelear con lo espiritual, y, hermano, no va a poder jamás, no se, no va a poder, tal vez en el momento, se va a mirar que sí, pero no, mi hermano, la postre, por eso la palabra dice, que no es con ejército, no es con espada, ni con ejército, sino que es solo con su santo, con su santo espíritu, por eso es que nosotros tenemos que estar siempre llenos del espíritu santo, constantemente, estar siempre en comunión, en comunión, ¿por qué? Porque, porque esa humanidad que está dentro de nosotros, Adonis Cedex llegó y se quiso apoderar de, de la humanidad, de lo del mundo, para poder derrotar a lo, a lo espiritual, y no pudo, usted lo lee en la Biblia, y entonces, ¿qué es lo que sucede? de que siempre, lo del Señor siempre va a salir avante, pero me llama la atención, mi hermano, lo que leíamos de Mateo 21, porque dice, en el versículo 2 dice, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis una asna atada, y un pollino con ella, desatadla y traedmelos, y enseguida os dice algo, y si alguien, perdón, os dice algo, decid, el Señor los necesita, y enseguida, los enviará, y aquí mi hermano, no quiero faltar al respeto a nadie, pero bueno, lo voy a decir yo, esa, esa, ese pollino era yo, ese pollino era yo, y el Señor, así como me vio amarrado, atado tal vez a ancestros, el Señor me miró y dijo, ese pollino que está ahí, lo necesito yo, ¿para qué? para poder gobernarlo, para poder dirigirlo, porque, porque mi hermano, nosotros sin el Señor, no tenemos ningún rumbo, pero entonces dice que, entonces, el versículo 4 dice, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho, por medio del profeta, cuando dijo, decid, a la hija de Sion, mira, tu rey viene, a ti humilde, y montado, en una asna, y en un pollino, hijo de bestia de carga, nosotros siempre, se nos ha hablado de la fiera, de la fiera, dentro de nosotros hay una fiera, que es este rey, Adonisedec, que se enciende rápidamente, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? media vez, si tú has cabalgado, una burriquita, un caballo, lo que sea, tú sabes de que tú llevas los frenos, en tus manos, si llevas el control, quieres parar a esa, vas en otro automóvil, izquierda, derecha, o sigues recto, o de hecho, como le llamas, aceleras, frenas, y todo, eso es lo que el Señor, quiere hacer con nosotros, el Señor se montó, a esta burriquita, a este pollino, se subió, ¿para qué? para gobernarlos, tal vez la burriquita, cuando miraron, que le estaban poniendo palmas, y le hacían fiesta, diría, se sentía muy importante, pensaban de que a ella, le estaban aplaudiendo, y no, si era el que iba arriba de él, por eso, eso nos quiere decir a nosotros, que la gloria, es siempre para nuestro Señor, no para nosotros, no para el hombre, no para el que se sube a predicar, no para el que se sube a dirigir, a cantar, lo que sea, no, la gloria es siempre, para nuestro Señor, pero nosotros, tenemos que dejarnos, que el Señor, se monte en nosotros, gobierne en nosotros, perdóname la palabra, que te estoy diciendo, que se monte en nosotros, pero cuando te digo, que se monte en nosotros, nosotros tenemos que dejar, que el Señor, entre a nuestra vida, y nos gobierne, por completo, para que, para que todos esos reyes, uno por uno, vayan siendo derrotados, así como Josué, los empezó a derrotar, uno por uno, uno por uno, así tú y yo, vayamos, y derrotemos a este Rey, porque nosotros vamos de gloria, en gloria, vamos de gloria, en gloria, vamos de gloria, en gloria, cada día trae su propio afán, y su propia bendición, y el día de hoy, el Señor tiene una bendición, nueva para tu vida, mañana, si el Señor no ha venido, tiene otra bendición, nueva, la cual tú tienes que conquistar, porque nosotros vamos de conquista, en conquista, somos conquistadores, y estamos peleando, las bendiciones que Dios tiene, para con nosotros, desechando todo, lo que no nos corresponde, desechando el viejo hombre, que nos está estorbando, para que, para que nosotros salgamos avantes, siempre, en el Señor. Amén, si es bien importante hermano, o amigo, o amiga, que tú que nos estás sintonizando, en estos momentos, déjame decirte, el único que, nos puede traer esa paz, nos puede dar esa paz, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde quiera que nosotros andemos, el único que nos puede dar esa paz, se llama Señor Jesucristo, y tú amigo, que nos estás sintonizando, si tú no has recibido al Señor Jesucristo, en tu corazón, y a ti te gustaría, que el Señor Jesucristo, reine en tu vida, en tu corazón, solo, permítele entrar a tu vida, permítele entrar a tu corazón, y si, gustas hacer esta oración, con nosotros, para que el Señor Jesucristo, entre, y que sea Él, el Rey, en tu vida, en tu corazón, para que Él pueda, con la ayuda del Espíritu Santo, como decía hermano Luis, poder vencer, todos esos reyes, todas esas áreas, todos esos carácteres, esas cosas, que te están, este, molestando en tu vida, en tu diario vivir, solo repite esta oración, con nosotros, para que el Señor, pueda entrar en tu corazón, entrar en tu vida, y Él pueda, transformar tu vida, dile Señor Jesús, reconozco, que soy un pecador, reconozco Señor, que necesito, que entres a mi vida, entre en mi corazón Señor, perdóname Señor, escribe mi nombre, en el libro de la vida Señor, te acepto, y te reconozco, como mi único, y suficiente Salvador, entra en mi vida, entra en mi corazón Señor, cámbiame, en el nombre de Jesús, amén, y amén, si tú has hecho esa oración, eres bienvenido, a la familia de Dios, y te invitamos, a que sigas sintonizando, sigas con estos temas, muy interesantes, muy de bendición, para edificación, a nuestra vida, porque acordémonos, que a través de estos estudios, estamos conociendo, más nuestra alma, para poder cambiar, para poder rendir, estas áreas, a nuestro Señor Jesucristo, amén, 31 reyes, son los que estamos estudiando, y bueno, tú quieres aprender más, sigue en sintonía, donde nos estás escuchando, y te invitamos, a nuestra iglesia, 8400, Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 9044, amén, hermanos, bendiciones, que el Señor les bendiga, y, nos vemos en sintonía, Gracias.